Hace una alineación increíble, digo, no entendí eso de Márquez y luego sacarlo a los 45 minutos, o sea... Bueno, pero ¿qué hubieras hecho tú, Tomás? Escúchame, primero me vas a escuchar y después vas a decirme lo que tú quieras. Pero además tú y yo vimos el partido juntos y te lo expliqué antes. Una alineación, en mi punto de vista, errada y después, cuando quieres hacer cambios tácticos, los haces todos al revés. Hoy incide muchísimo, a pesar del gran esfuerzo que hizo México, porque México tuvo buenos primeros 20 minutos, ante un Brasil sorprendido, muy lento, empezó a jugar, con el correr del tiempo fue amainando la velocidad de los jugadores mexicanos. ¿Eh? Pero, ¿qué puedes hacer? Pues nada. Se presentó un buen partido. Pero, Tomás, ¿qué hubieras hecho? Tú me dices que él se equivoca en la alineación. ¿Qué hubieras hecho diferente a Osorio hoy? Cuéntame, si en ese momento trasladamos a Tomás Boy a la banca de la selección mexicana, ¿qué habrías hecho tú diferente? Muchas cosas. Otra alineación, otros cambios, por supuesto. Bueno, de entrada... O sea, para ti fue un error jugar con Márquez. De entrada, sí. Ahí iba a comentar. De entrada, creo que tenía que haber repetido el planteamiento táctico que le salió muy bien contra Alemania. Si le salió muy bien contra Alemania porque pensábamos que Alemania nos podría golear, pues fue un poco un pensamiento similar a lo que iba a pasar con Brasil. No recibir gol, los 25 primeros minutos, los primeros 30 y luego el primer tiempo, es un éxito. Porque ya iba saliendo lo que él pensaba y él deseaba. Es no recibir gol. Que quería jugar todo el partido 0-0 para ir a tiempos extras y luego penaltis y decidirlo en penaltis. Muy difícil. No creo que iba a aguantar México tanto tiempo jugando de esa misma manera. Porque el que juega a empatar a no recibir gol, regularmente termina y más con tiempos extras. Así que, ¿qué hubiera hecho, David? Aparte, Hugo ya había fallado Brasil. Dos goles increíbles. Si repetimos la alineación de Alemania, el 4-4, 1-1 y con ese ida y vuelta y con esa salida explosiva para hacer algo de daño por banda y mandar centros, se le llegó muy poco a Brasil. O sea, se le respetó demasiado, casi mostrando cierto temor de inicio por la alineación. A mí me gustó el planteamiento inicial y creo que tuvo mucho que ver con esos buenos 25 minutos y con que en general en el primer tiempo se le opusiera resistencia a los brasileños que conforme se fueron metiendo en el partido simplemente hicieron valer su clara superioridad. Lo que no me gustó de Osorio fue que al final tres mediocampistas terminan jugando desacomodados. Termina de lateral a Jun cuando tenías un año de no ponerlo ahí. O sea, otra vez el experimentar la falta de un dominio, de una forma de jugar. Yo veo la responsabilidad en Osorio no tanto en el partido de hoy y ni siquiera en los cuatro partidos de la Copa del Mundo, aunque fue desastroso el que ofrecieron ante Suecia. Veo la responsabilidad en tres años de trabajo en los que no se capitalizó el material futbolístico con el que se contaba. Trabajando distinto creo que el equipo mexicano pudo llegar con otras herramientas colectivas que aquí brillaron por su ausencia a excepción de lo que hacen ante Alemania. Héctor Huerta, ¿con otro técnico México hubiera cambiado? ¿Hubiera sido diferente? ¿Otra alineación? ¿Otro tipo de parado? ¿Otro tipo de jugadores? Yo creo que con un técnico mexicano se hubiera conseguido tal vez el mismo resultado, pero con otra intención de enfrentar el partido de hoy. El partido de hoy yo creo que sí se hubiera intentado mejor. Lo de Rafa Márquez es increíble. ¿Tú crees, no dice Faiteson, que es el límite del fútbol mexicano, que a Brasil es muy difícil hacer el daño? Probablemente sí. Probablemente hubiera tomado con otra actitud el partido de Suecia. Porque a mí el partido de Suecia determina la ruta que sigue. Y la ruta ya sabíamos que era... Sí, pero David, cuando se le gana a Alemania, tu perspectiva cambia. Porque tú partías como segundo lugar de grupo. Así que la entrada ya era segundo lugar. Pero a ver, hoy hay dos entrenadores en la mesa que dicen que les importa un cacahuate, parece que Neymar, William, Coutinho, Gabriel Jesús, Casemiro, dicen que ellos, porque eso es lo que dice Tomás Boy, que con él en la banca, o dice Hugo Sánchez que con él en la banca... Me estás poniendo en mi boca cosas que no lo dijo. Y tampoco pongas palabras que no las dije yo. No pongas palabras y te voy a decir lo que te dijo ayer. Y lo acaba de decir Mario Carrillo. Conmigo no mientas, porque yo no he dicho eso. A ver, pero lo acaba de decir Mario Carrillo. Claro, y dijo lo mismo que yo. Entonces, a ver, ustedes dicen algo y luego tienen miedo de dar la cara. Dijo lo mismo que yo. Ustedes dicen algo y luego tienen miedo de dar la cara. Dijo lo mismo que yo. Por eso. Que hizo malos cambios, mala alineación. Pero entonces, yo estoy entendiendo que el problema fue el entrenador. Que con un entrenador diferente, hoy México habría tenido más posibilidades de ganar el partido. Sí. Está bien. Entonces, ya al diablo con Neymar, al diablo con William... Pues Neymar, mira, hoy si juega bien Neymar, nos meten más goles. ¿Por qué? Jugando mal, solo puso un gol y una asistencia. Jugando mal, ¿eh? Yo no sé... Metió un gol y puso una asistencia. Yo no sé qué tanto hubiera cambiado con otro técnico. Ahí coincido con David, no creo. Hoy cualquier técnico que pusieras en la banca, el resultado hubiera sido similar o la capacidad para oponer de resistencia al rival. Pero sí me pregunto si hubiera sido distinto el mundial para la selección mexicana con otro técnico desde hace tres años. Bueno, eso ahí queda como incógnita, ¿no? Sí, porque en cuatro partidos no vas a poder resolver lo que no pudiste hacer durante tres años y medio. Por Dios, pues es lógico. Por eso es responsable directo. Dice Osorio que fue un partido con demasiada intervención del arbitraje con Carlos Osorio respecto a la derrota... ¿Le perdonó a la Juno la expulsión? A Brasil. Por lo menos la amarilla. No, la expulsión a la Juno que estaba molestando. Sí, bueno. No, pero ni siquiera lo pisa. O sea, pisar a un jugador es expulsión. Si lo ven en el bar, si lo ven en el bar, lo expulsan, lo expulsan. Claro, pisar, aunque sea despacito... Por favor. La es la intención. No, no. Es que para David... No hace falta abrirle la pierna. Si le pones los tachones ahí medio así, no. Pero Tomás, si... Pisar a un adversario es una agresión. Dice cómo se vio vueltas Neymar de esa vez. No, no, dramatizó, dramatizó. Dice, dice que es una vergüenza que se pierda tanto tiempo con un jugador. Eso se refiere mucho a Neymar. O sea, le carga la mano a Neymar. Neymar es una estrella, Juan Carlos Osorio, y un gran futbolista. Es verdad que a veces hace teatro. Pero sí lo pisan y sí le pegaron dos o tres veces. O sea, el arbitraje justifica mi torpeza. Saben que viene de una lesión seria a Neymar. El arbitraje justifica mi torpeza. Pero yo no estoy de acuerdo con Osorio que el arbitraje fue el que desvió el partido. No, no. Fue mejor Brasil que México. No se pueden resolver situaciones antes de que empiece el partido. A quién? A Neymar. Puede ser que protegió un poco más el juego brasileño. A Neymar. Para nada. A Neymar. Para nada. No lo sé. Para nada. Es la interpretación que tiene Osorio. La entrada que le hace eso. Es muy mala interpretación de Osorio. A Neymar es de expulsión. Ahora, analizando el trabajo ya de Osorio, porque hoy concluyo una parte de su trabajo. ¿Qué le va a aportar al fútbol mexicano? ¿Qué dejó como secuela estos tres años de trabajo? Es muy importante saberlo. Yo estoy muy dolido y quiero decirlo abierto y públicamente compañeros, porque el proceso de 12 años me vencía aquí en Rusia. Mi proceso de 12 años. Ah, tu proceso. Cuando yo lo propuse, no me dieron chance. Yo siendo mexicano y siendo supuestamente un estandarte del fútbol mexicano, quería que me dieran esa oportunidad. No me la quisieron dar. ¿A qué piensas, Hugo, que podría haber llegado el fútbol mexicano en esta etapa? Si le hubieran dado continuidad a tu trabajo. Yo lo había comentado que en Sudáfrica, en el 2010, en Sudáfrica estaba planificado que México quedara en primer lugar de grupo en lugar de Uruguay. Y el lugar que ocupó Uruguay en el 2010, ¿se acuerdan cuál fue? Que jugó para que sea el tercero y cuarto lugar. Bueno, ese lugar le correspondía a México porque México quedó en segundo lugar. Y Uruguay quedó que estaba en nuestro grupo. Porque la ruta de Uruguay fue más fácil como la de hoy. Bueno, pues esa es Sudáfrica. Y luego en Brasil era llegar a una final y no la íbamos a conseguir, pero se nos iba a quitar ya esa limitación. Y los 12 años sería en este Mundial. Y aquí sí es donde íbamos a jugar con la posibilidad de irnos por la otra vía y poder dar la sorpresa. A ver, a ver. ¿Con quién se va a jugar ganando? Si hubiéramos jugado contra Suiza, ¿qué era? Era Suiza y luego Bélgica, la ruta. No, Suiza, Colombia e Inglaterra. Esa era la ruta. Suiza, Colombia e Inglaterra. El que gane es de Colombia e Inglaterra. ¿Cuál sería? Hubiera sido. La otra era Brasil y Bélgica. Y si le ganamos a Suecia, por ejemplo, empatamos, hubiéramos jugado contra Suiza. Le ganamos a Suiza contra Colombia o Inglaterra. Y no se podría haber pensado en llegar a la final. Ojo, eso es lo que me duele. Eso es lo que me duele. Con todo respeto, al Mundial no vienes a buscar rutas, ni vienes a buscar rivales fáciles o rivales difíciles. Al Mundial tienes que venir preparado para jugar ante los mejores y hacerle partido. Ahora, hoy México volvió a estar... La pregunta para mí sería hoy, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estuvo México de poder vencer a Brasil, de ponerse a la par de Brasil? Hoy no estuvo Sergio. Hoy no estuvo Sergio. Un poco lejos. Hoy nada, nada. ¿Qué hace cuatro años contra Holanda? A ver, acuérdate de las atajadas de Chula. Ah, no, claro, contra Holanda se pudo ganar, claro. ¿A más lejos que hace ocho años contra Argentina? Acuérdate de las atajadas de Chula hoy. Contra Holanda se pudo clarísimas. Esa es mi pregunta. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está México de las grandes potencias, en este caso Brasil? Está lejos. Es claro que la selección mexicana no está entre las ocho mejores. Nunca lo ha estado, incluso con las... Mafufadas de la FIFA a veces y sus clasificaciones. Nunca ha estado entre las ocho mejores. Y ahí no hemos hablado de los dirigentes del fútbol mexicano. Claro, claro. Ya hablamos de la incidencia de los dirigentes en Argentina, aunque Sampaoli sea principal culpable y Messi tenga su responsabilidad. Pero es un desastre. En el caso de España, que fue clara la injerencia nociva con el cambio de técnico, faltan dos días. Bueno, aquí, ¿qué responsabilidad tienen dirigentes mexicanos a los que lo único que les importa es el negocio del Mundial? Hoy se llevan su lana, otra vez, toda la lana que quieren. Tienen cuatro años para volver a inflar el globo tricolor, inflar las expectativas, seguir sacando lana. ¿Y qué trabajan por el fútbol mexicano? ¿Qué hacen para que esas bases del fútbol mexicano sean más sólidas? Y se aspire algún día a una selección entre las ocho primeras. Oye, y además, que no viajes premeditadamente a que un entrenador no vaya a ser tu entrenador. Por calidad y talento de los jugadores, sí podemos estar ahí. Asegurar la continuidad de Osorio cuatro años más. No, no, no estamos de acuerdo contigo, Fai. Vamos a si no. Con preparador físico, yo sí lo contrato. Vete con él. Con preparador físico, sí lo contrato. México fue, corrió más que Brasil.